Estamos ya al cien por ciento Ya las revestiones y flagrantes Alguna que otra endulcente Pero que si a pendeja Música 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 Vamos los demás sabrosos Esta noche para saludar Para publicar las enigmas a Los Ángeles, California Para saludar esta noche a mi compañero Sudan, Pensilvania Mi gente que ya se da cita en este bonito lugar Música 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 Vamos a bailar Música Silgabacho, la cámara chambera. ¡Vamos a bailar! ¡Ándale! ¡Vamos a bailar! ¡Abroso! Estas son las copias fregonas. El único y original. ¡Ándale! Y para pobreza, es enigma. ¡Ándale! Hasta Los Ángeles, California. ¡Les saludamos! Y la cámara chambera. Cambiando ya. La cámara del perrón. La cámara del perrón. ¡Ándale! La cámara que se chambea. ¡Ándale, sabroso! ¡Rimo! ¡Rimo Bragón! Esta noche. ¡Ándale! ¡Es la chiquitota! Y ese rojo bailando y gozando. ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Arrando los tambores! ¡Túñame! ¡Arrer! La realidad es en nuestra poética hoy. Esos son los ritmos malables. Ándale. Ándale como dice. Para el seguido banchis. La voz berraca. Ya nos acompaña esta noche. Abran paso, abran paso. Que llegamos de amagrazo. DTS. Y a potazo. Esos cafeteros. Ya reinando. La maldita raza loca. Raza odiada. Ese Blacks Caballo Conejo. Para Mateo. Para Peluchito Pinocho. Venga para Brandon. Ese Verdecito para Pistol. Ese Duke. Para Pablito para Ceci. Ese Junior Chabelo para Camayuel. Venga para Pollo. Para Deslacio. Ese Henrix. Venga para Pelurio. Ese Pablito para Dientes. Para Pelo. Ese Drogo Conejo. Venga para Julio. Para Marvin. Para Diablo. Ándale como dice. Lemos Sabrosote. Todas las CTS. En Grande. Cafeterotes. En Atulca, Puebla. Red Bank New Jersey. Para Roselyn. Roselé. Parque Lisa Bank New Jersey. Ándale ya presentes. Riva Bregón. Riva Bregón. Venga como dice. Ándale. Ya nos reportamos en tu cabina. Solido Pánico. Mirando mi plaqueso. Trae meses cafetero. Rosaloka. Roseta Locota. Network New Jersey. Bueno Barrio Loco. Ándale. Éndale. Que no se comprena el señor Pepelosa. Y el señor joven. Ándale. El señor joven. Esa hueve hueve. Tómbale. Paraligón. No, 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 no. A leer esta carta no vayas a llorar. No, 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 no. A leer esta carta no vayas a llorar.